Específicamente, ¿cuál ha sido el mayor tropiezo o dificultad para poder poner en práctica esta ley? Y si esta ley tiene algún aspecto positivo, porque hemos tocado todas las partes negativas. Bueno, el principal tropiezo ha sido la ausencia de un diálogo social que en la Organización Internacional del Trabajo se denomina como tripartita. Es decir, trabajadores, empleadores y gobierno discutiendo los problemas y buscándoles soluciones que sean consensuadas. Como decía, la ley tiene muchos defectos como tal, pero más que los defectos que pudiera tener la ley que podrían irse resolviendo con un diálogo sincero, el problema es que a la ausencia de ese diálogo entonces se ha agravado el problema de la aplicación de la misma con cosas como y lo señalo como emblemático, el renovar la inamovilidad que gran daño hace. Yo haría un llamado desde acá, tomando en cuenta que el gobierno ha pedido que haya un diálogo tomando en cuenta lo que Fede Cámaras acaba de plantear de cinco puntos importantes para que ese diálogo sea fructífero, que el gobierno le haga caso a una organización a la cual pertenece Venezuela hace 100 años, cual es la Organización Internacional del Trabajo que tiene unas normas bien conocidas para facilitar el diálogo entre gobierno, trabajadores y empleadores porque en un diálogo de ese tipo, efectivamente estructurado, en el cual cada parte pueda plantear los problemas que encuentra, estoy seguro que pudiéramos mejorar los grandes defectos de implementación que tiene esta ley y eventualmente llegar a un consenso, a algunos cambios de la misma como segunda etapa. Pero definitivamente no es tanto un cambio en la ley lo que hace falta, es un cambio en la reglamentación y aplicación de la misma que solo, desde Fede Cámara al menos, pensamos que solo será posible si efectivamente se convoca y se ejecuta un diálogo de tipo tripartita como lo recomienda la Organización Internacional del Trabajo. Que por cierto estuvo acá hace una semana y esa es una de las principales conclusiones que pronto iremos a la cual llegaron. Yo creo que con eso se podría empezar en el camino de que los defectos o las distorsiones que ha producido la aplicación de la ley en estos dos años puedan empezar a corregirse. Señor Aurelio, se están impulsando desde el Gobierno Nacional las llamadas mesas de paz, se han hecho mesas de paz con el sector económico, con los medios de comunicación. ¿Qué hace falta para que ese diálogo efectivamente traiga resultados? Porque quizás comentábamos fuera del aire que se ha conversado, pero se sientan a los empresarios y quizás se les fustiga por una u otra razón. Pero ¿qué hace falta para que ese diálogo se traduzca en más producción, en mayor presencia de alimentos en los anaqueles, en todo esto, y aunado a la ley de trabajo, por supuesto? Bueno, lo que hace falta es que sea un diálogo, porque no es un diálogo cuando cuatro señores se sientan en una especie de estrado, colocan a 400 o 500 empresarios, algunos que tienen sus problemas de cada empresa específica, otros que son representantes de sectores, a prácticamente dictarle un sermón para después recibir unas carpetas. Ese no es el sentido de un diálogo fructífero. El diálogo fructífero es que los representantes de cada uno de los sectores se sienten con una agenda en una mesa y que efectivamente haya un toma y da hasta que se llegue a lo que es la verdad de lo que hay que resolver. O sea, no se pueden poner en esas conversaciones una especie de cartabones ideológicos de que esto es lo que vamos a hacer y ustedes aténganse a esto, o de lo contrario, bueno, ya verán lo que hacen. Eso no es una forma de empezar un diálogo. Pero es que además eso está inventado, eso no es algo que yo estoy diciendo por primera vez. Hay un formato, hay una serie de modelos de negociación, el modelo de negociación de la Universidad de Harvard, el modelo de la OIT. Eso es lo que hace falta aplicar para resolver los problemas, porque al fin y al cabo el interés de todos, estamos todos en el mismo barco. Y creo que casi todos por lo menos queremos que este no sea el Titanic, sino que sea un barco que realmente pueda navegar hacia el consenso y la prosperidad de la sociedad venezolana. Señor Concheso, le habla Carolina Pereira desde el estudio. Algunas preguntas que queremos compartir con usted, que está en nuestro Twitter. La primera intervención de Alicia Guillén. La ineficiencia de esa ley es que ni protege al 45% que representan los trabajadores de la economía informal. ¿Qué le responde a Alicia Guillén, señor Concheso? Bueno, ella tiene razón, porque en el sector informal de la economía, lo que impera es prácticamente la ley del liberalismo manchesteriano del siglo XIX. Ahí realmente no son aplicables las leyes y es muy lamentable. Todos los países tratan de que el marco legal, social y la ley del trabajo, uno de los más importantes, cubra a la totalidad de los trabajadores del país. Y eso solamente se logra con medidas sensatas que permitan que eso suceda. La informalidad es un reflejo de o lo mala que es una ley o lo mala que es su aplicación, porque esa es la respuesta, por así decirlo, de la sociedad o del mercado a el no poder aplicar adecuadamente una ley, que es todo lo contrario de lo que debería ser su objetivo. Ocariz, señor Concheso, también nos dice, la ley favorece a los patronos en cuanto al pago de los fideicomisos, ya que le da tres meses para los aportes. Perdón, ¿me quiere repetir? Claro, con muchísimo placer. Le repito la pregunta, señor Concheso. Wilmer Ocariz nos dice, Bueno, anteriormente la ley obligaba a hacer los aportes mensualmente. Trimestralmente es verdad que eso, en cierto modo, pudiera considerarse que perjudica a los trabajadores, sobre todo en una época de inflación, donde los precios suben a la velocidad que suben. Pero yo no creo que eso sea realmente muy... afecte tanto como, por ejemplo, el hecho de que esos fideicomisos están a unas tasas de interés que son totalmente negativas, con una inflación del 60%, como la que parece que hay en estos momentos, una remuneración del 12%, quiere decir que en cuatro años esos fideicomisos, lo que ahí se deposita, ha perdido por completo su valor. Más bien lo que habría que buscar es un mecanismo que permita que en los fideicomisos los trabajadores, por ejemplo, tengan acceso a bonos venezolanos en dólares o algo así que preserve el valor de sus ahorros porque eso se están pulverizando en los fideicomisos que en este momento hay a las tasas que dicta el Banco Central.